Música 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 Nos encontramos en City Fair de Queen En el nuevo estadio de 2B Para los que no entienden Con el señor empresario Antonio Castillo Que va a tirar la primera bola Yo me siento bien Es algo histórico para mi Es algo que No tiene precio En verdad no tiene precio Música 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 Y ya está. Así es. Vamos a ver. Esto es algo histórico para mí, es algo grande. ¿Qué se siente de ir a Chesteros y tirar la primera bola? Algo histórico, algo que no creo que está pasando. Sentando al público africano, presentando a Bambu Lado, la gente fuerte. ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En behalf of the Buckley's Barretti at City Field, ¡Please welcome Antonio Castillo! ¡Ok, Antonio! ¿Are you ready? ¡Gracias! 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 ¡Roy el santo en la cámara! Ok, sí, acá estamos con el señor Ángel Luis en el Bambú Coctel Lounge, propiedad del empresario dominicano Antonio Castillo, el cual fue elegido para tirar la primera bola en el estadio City Field de los New York Mets, celebrando la noche latina. Para mí, como contador del señor Antonio Castillo, es un privilegio y es una cosa muy grande que haya pasado y que haya sucedido con este señor que es un señor empresario, al cual yo estimo, lo quiero y lo respeto mucho, tanto como a toda la gente y a todas las amistades de él. ¡Saludos, amigos! Aquí el gigante DJ Neu de Omega 97.9 esta noche. Estoy aquí en Bambú Lounge, mi casa, mi segunda casa, compartiendo con el señor Antonio Castillo, también mi segundo papá, porque esta noche ha sido una noche histórica donde al señor Antonio Castillo se le ha dado la oportunidad de lanzar la primera bola en el partido de los Mets y el equipo de Houston en la noche del merengue en el City Field en Queens. Así que nosotros, como dominicanos, nos sentimos súper orgullosos de que un hermano, un señor querido, trabajador, un hombre que día tras día vive fajado para sacar los dominicanos, sacar la cara de los dominicanos adelante, le hayan dado la oportunidad de lanzar la primera bola en el estadio de los Mets. Antonio, ¿cómo usted se siente de esta oportunidad que le han dado hoy? Me siento orgulloso, le doy gracias a toda mi gente que me apoya, principalmente a Neu, que ha sido algo como hermano mío, que me ha apoyado todo el tiempo y estoy muy agradecido de él. Y hoy es un día muy importante para mí porque fue algo que yo ni soñaba hacer, de llegar a un estadio como el Cherterio de los Mets, a tirar una bola que fui elegible, como el himpano del año, para tirar esa bola en el Cherterio de los Mets. Nada, le doy gracias y me siento muy orgulloso de ser himpano y de ser dominicano. Gracias por todo, gracias a toda mi gente y lo quiero mucho. Bueno, un ejemplo para todos los latinos de que sí se puede. Un señor luchador desde Bonao City para el mundo, año tras año, trabajando fuerte aquí en la ciudad de New York y poniendo muy en grande nuestro nombre y nuestra patria en la República Dominicana. Así que ahora nos toca celebrar con el señor Antonio Castillo, aquí en Bambú Lounge.